Ok, ¿me encuentro con la señora? Ángela Orellana. ¿Usted es salvadoreña, señora? Soy salvadoreña. Ah, muy bien. ¿Qué le parece el festival? Muy bonito. Era algo que no me quería perder. Vengo de Highland Park y me dijo una amiga mía, me dijo de este festival, y dije, no me lo pierdo porque yo no he visto algo así aquí antes. Quizá me lo he perdido, pero esta es la primera vez que vengo y quiero que no lo dejen de hacer, que siempre lo hagan. Y gracias al señor Cedillo y a la señora Isabel Cárdenas, la cual, según he oído, es la que está ayudando a este evento. Gracias. María Jesús Pascasio. Muy bonito. Me gusta que hayan hecho una festividad para los salvadoreños. Pues que lo sigan haciendo cada año. Y le doy las gracias al concejal Cedillo y a la señora Isabel Cárdenas por haber apoyado esta festividad. Y ojalá que lo sigan haciendo. Habemos muchos salvadoreños acá. Hola, soy Berta Luz Campos del programa Hermano Lejano y nos encontramos acá en el gran día del salvadoreño en Los Ángeles. Por supuesto, queremos felicitar y agradecer a nuestro amigo Gil Cedillo y a Isabelita Cárdenas por estar apoyando este evento. Bueno, está muy bonito. De hecho, siempre que lo sigan haciendo, que sigan viniendo, porque hace falta para olvidar uno un poco, no olvidar a su país, porque de hecho tengo mis hijos allá y los extraño mucho. Y le agradezco al señor Gil Cedillo y a la señora Isabel Cárdenas. Y está muy bonito. Espero que siempre lo hagan. Que nos llena de orgullo a todos los salvadoreños que se den este tipo de eventos tan importantes como ese. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestro concejal Gil Cedillo y, por supuesto, a la señora Isabel Cárdenas. Pues muy bonito y ojalá lo sigan haciendo todos los años, porque es divertido y la gente viene a distraer. Aquí andamos disfrutando del Festival del Día El Salvadoreño. Muchísimas gracias a Gil Cedillo, a doña Isabel Cárdenas por hacer esto.